HCH felicita a los cumpleaños de este día. Con mucho cariño queremos iniciar saludando a Marian Dairín Guevara Ramírez, quien celebra 7 añitos de vida en este día tan especial. Que el Señor le bendiga hasta la residencial Guacamaya. Feliz cumpleaños para Glady Ramos. De parte de todos sus seres queridos en esta fecha especial le desean lo mejor. Un día como hoy nació Ashley, Daniela Reyes y toda su familia. Les saludan este día especial deseándole abundantes bendiciones. Felicitamos por sus 23 años de vida a Santos Lucio Hernández. De parte de sus sobrinos que lo aman mucho y le desean lo mejor en esta fecha. Felicitamos a Leandro Moisés Alonso hasta la colonia Jodiagua. De parte de sus familiares en este día especial le desean que coma mucho pastel y que la pase muy bien. Felicitamos a Álvaro Bejarano García, quien hoy celebra un año más de vida junto a toda su familia. Feliz cumpleaños para el pequeño Tiago David Galindo, quien está celebrando 4 añitos de vida. Lo felicitan sus padres Kimberly y Romy deseándole siempre lo mejor. Feliz cumpleaños para Ibis Joel Peña. De parte de toda su familia les saludan hasta Brisas de Veracruz en San Pedro Sula. Que el señor todopoderoso le guarde siempre. Felicitamos a la princesa de la casa Katelyn Edith Flores Contreras, quien celebra dos añitos de vida. Con mucho entusiasmo felicitamos a Ezequiel David Hernández, quien hoy celebra un año más de vida junto a todos sus seres queridos. Este saludo se lo mandan hasta Chicago. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.